Terminamos con fútbol americano donde los pateadores marcaron la diferencia en los partidos en la ronda divisional y uno de ellos tiene una conexión local. Se trata del zapatazo de Robbie Gold que en los últimos segundos del partido derrotó a los Packers de Green Bay y envió a los 49ers de San Francisco a la próxima ronda de los playoffs. El jugador admitió después del partido que usó nuevos zapatos deportivos de una tienda no tan lejos del condado Berks. Una empresa de zapatos de fútbol en Lancaster, Pennsylvania me envió un nuevo zapato de 7 tacos. Todos mis otros zapatos llevaban 15 años, así que ya necesitaba unas nuevas. Entonces, Ángelo, te agradezco, amigo. Los necesitaba en la última patada. La tienda de fútbol publicó la declaración e imágenes de gol en todas sus redes sociales. San Francisco juega este domingo contra los Rams de Los Ángeles. Apoyen sus deportes locales. Roberto Vinces, 69 News Edición en Español.